Así es, muchísimas gracias y muy buenas tardes compañeras en estudios principales de HCH Televisión Digital. Efectivamente, a esta hora de la tarde converso con el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, ya que en las últimas horas, mediante varios operativos realizados en la capital, se ha dado la captura de un presunto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha y uno de los más buscados. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Jocelyn. Un saludo a los compañeros en el estudio central y por supuesto a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Como parte de la fuerte operatividad que se ha venido desarrollando en este inicio de año 2020 en diferentes puntos de la capital, en las últimas horas, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en una acción coordinada por la Policía Nacional, atendiendo una orden de captura, pues se ha desarrollado una operación específicamente en la colonia Villanueva, sector número 4, donde han logrado capturar a Suami Albat García Hari, de 33 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Nikiti y según las investigaciones en poder de los agentes, él es uno de los principales encargados de la estructura de sicarios y recolectores de extorsión de la organización criminal Mara Salvatrucha. Además, él es uno de los que se encargaba del almacenamiento de las armas de fuego y municiones con las cuales este grupo criminal generaba la ola de violencia y asesinatos en diferentes puntos de la ciudad. Él tenía una orden de captura pendiente emitida por los juzgados capitalinos por el delito de extorsión continuada, tenía una serie de víctimas en todo el corredor comercial que se ubica entre las colonias 3 de Mayo, Santa Fe y Bella Vista, amenazaba con quitarles la vida a varios comerciantes y, por supuesto, operarios del sector transporte, si no se mantenían al día con las exigencias de este grupo criminal. Esto es parte de los resultados que se han venido obteniendo producto de esta fuerte operatividad que se continúa desarrollando en la capital de la República. En este momento hay operaciones simultáneas. No descartamos que en los próximos minutos se estén dando más resultados relacionados con la captura de miembros de grupos criminales y que, por supuesto, producto del trabajo de inteligencia e investigación, se está orientando a capturar a los que integran las estructuras de sicariato y recolectores de extorsión. Importante, aprovecho este medio de comunicación, la población que se ve afectada por maras y pandillas continúen denunciando a través de la línea 143 o el 911. Bueno, muchísimas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimanas y Pandillas. Continúan los fuertes operativos y capturas en este 2020. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Alan Velásquez. Retornamos nuevamente con ustedes, compañeras. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!